La religiosa atropellada por el bus que se habría quedado sin frenos pertenecía al convento del barrio Castilla. En el momento del accidente que cubrió su vida, cumplía con la entrega de la comunión a los enfermos y ancianos de ese barrio. Estaba lavando al fondo cuando sentí el tremendo golpe y yo y Sandra dormida, como somos las dos solas. Y yo, Sandra, nos metió un carro aquí a la casa y yo salí voladita cuando lo vi allí. Según residentes, en alrededores a la calle 69 en Castilla, esta no es la primera vez que por allí se presentan accidentes similares. Acá en la cancha se mantiene lleno de carros desde abajo hasta arriba, por las dos orillas. Entonces siempre hay accidentes acá de motos, de carros. En lo corrido de 2013 son varios los accidentes de vehículos de gran tamaño de servicio público por supuestas fallas mecánicas. Los más recientes se presentaron en el poblado en septiembre pasado, cuando un bus sin control arrastró otros 10 vehículos. Y en el barrio Córdoba, donde una volqueta sin frenos chocó 36 vehículos y atropelló varias personas, una de las cuales murió. Según la Secretaría de Movilidad, hasta septiembre en 36.000 accidentes de tránsito en Medellín han muerto 216 personas.